inventamos una montaña de consumo superfluo y hay que tirar y vivir comprando y tirando y lo que estamos gastando es tiempo de vida porque cuando yo compro algo o tú no lo compras con plata lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener esa plata pero con esta diferencia la única cosa que no se puede comprar la vida la vida se gasta y es miserable gastar la vida para perder libertad ya todo free en casa challenge con rat de zona dice así metidos en nuestras casas para evitar el contacto algunos se sienten bien y otros se sienten ya hartos pero la verdad es que nadie quiere al kobe que se lleven al 19 y nos manden al 24 no sé si el virus fue creado en una nación si fue un país lanzado con mala intención pero debería ser preguntado en esta conversación si fue por negligencia que pasamos esta situación tres meses desde que vimos todo y no prestamos atención tuvimos tiempo para ejecutar un plan de acción mínimo teníamos que haber tomado precaución pero las miradas de la autoridad estaba en otra cuestión pero ahora ya entró y está sufriendo mucha gente los que viven del día a día son los que más sienten cuestionaré la decisión del presidente porque no cerrar el aeropuerto como lo está su mente pero no no eso no está claro aún no hay riesgo y lo dice con descaro aunque son sus amigos y no me parece raro pero esta vez ese dinero le salió muy caro ahora solo me dirijo hacia otra zona aquellos que trabajan de seguido hasta 24 horas que a veces a llegar a su casa hasta lloran como es posible que discriminen a ellos ahora hablo de los que trabajan para la salud que parece a veces que estuvieran en esclavitud que si estás enfermo atienden tu solicitud y están africando su vida para que te salves tú yo confío en dios que saldremos de esta con éxito los que ayudaron son los que se merecen mérito a esos que tienen que trabajar su vida a llegar hoy les quiero dar las gracias a todo personal médico y por último falta sólo una estación que en mi círculo social tienen gran preocupación yo no sé si a eso se le puede llamar educación pero nos tiene al borde de la autosucidación la opción del gobierno fue la educación virtual y la verdad como base la idea no está mal el problema está el que hubo algo que les dio igual fue que muchos estudiantes no tenían lo esencial los que viven en partes que no hay acceso a internet los profesores exigiéndoles responder porque ahora viven a la suerte y su merced no van a pensar en estudios y en su mesa no hay que comer pero no algunos son egoístas ni no piensan en los demás si yo pude ellos pueden incluso más una recarga de mil y con eso ya está me duele vivir en un país con gente tan subnormal si reto a canderex a rebu y a keyner en magangue anónimo y neider neider borja si togo free